Como dije al principio, tenemos un encuentro sobre el derecho a la ciudad que pretende aportar sin más pretensiones ni méritos que otros, pero tampoco sin menos, a la conformación de una propuesta para la ciudad. Se va a desarrollar en un ámbito, no es un ámbito partidario, pero es obvio que todos vamos a estar pensando en cómo hacemos para cambiar esta situación que hoy tenemos en la ciudad. En realidad no hay cosa más fácil que discutir en contra del macrismo. Nosotros a veces nos hemos equivocado, y creo que bastante, no nosotros lo de carta abierta, a lo mejor también, porque hemos desideologizado el debate con el macrismo pensando que eso era un camino para hacer nuestra propuesta más convocante, para que más gente se diera cuenta. Claro, si uno dice que Macri es un reaccionario, a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo. Si uno dice que Macri es un tonto, a lo mejor mucha gente le parece que es un tonto, y entonces en principio acuerda, pero tampoco ganamos una decisión muy sólida, digamos, ¿no?, si el consenso es que Macri es un tonto. ¿Qué quiero decir con esto? Dijimos demasiado tiempo que este gobierno no hacía nada en la ciudad, y que entonces no se entendía por qué la gente no lo votaba. ¿Por qué la gente no votaba? Perdón, me resisto, ¿no? Entonces, ya. Y la verdad que no es cierto que este gobierno no hace nada. Desde la perspectiva de ciertos sectores, que no están interesados ni en lo que pasa en las villas, ni en las políticas de vivienda social, ni en las políticas de salud para los sectores más populares, ni en la adecuación pública, este gobierno es un montón de cosas. Por ejemplo, sospecho que muchos de los que están acá tenemos autos, aunque yo casi no los uso, y la verdad que esos zapitos, por ejemplo, que en algún caso no son solo zapitos, son obras un poco más importantes, han cambiado la posibilidad de transitar por algunos barrios. Y pongo un ejemplo, como hay muchos otros. Entonces, yo creo que hay que volver a decir que este gobierno es la expresión más pura de la derecha, y que entonces es agraviante para el pueblo de esta ciudad seguir teniendo un gobierno tan reaccionario. Ustedes piensen lo que ocurrió el otro día en Lugano a la que yo hacía referencia a Jaime. Hemos dicho muchas veces que las políticas de seguridad y sobre todo el discurso de seguridad de la derecha tendían a victimizar a los sectores populares, a confundir pobreza y delincuencia. Y, sin embargo, nunca se había hecho con la claridad con la que se hizo en estos días, porque se justificó el desalojo de más de 300 familias diciendo que alguno de los habitantes de la villa tenía que ver con un homicidio. Entonces, esto, atrás de eso, además del interés en desalojar el predio, está claro que subyace, y no subyace, aparece muy claramente esta idea de que, en última instancia, los pobres están necesariamente vinculados al delito. Ahora, esto sería mucho más fácil de plantear si los kirchneristas hubiéramos estado claramente distanciados de esto que ocurrió. Pero, desgraciadamente, esto no pasó. Es decir, hubo fuerzas que dependen del Gobierno Nacional que participaron de esa represión y hubo alguna, no la única, desafortunada expresión de un funcionario que también dijo que se estaba demorando el desalojo siendo que había que avanzar en la investigación de ese delito que era importante. Y ese funcionario tampoco era de la ciudad. Por otro lado, algo que uno se preguntaría es cómo fue posible que se procediera con tanta brutalidad y con tanta espectacularidad. Si ustedes lo habrán visto, la topadora esa, que parecía realmente de película, una situación absolutamente irreal que volteaba los restos de las viviendas. Entonces, no fue que la televisión, furtivamente, un fotógrafo, un cameraman, pudo firmar eso. Eso se firmó durante, no sé, yo lo vi durante 10 minutos, debe haber durado media hora o más. Lo firmaba todo en el grande. Claro. Que vivían ahí. Lo hacían, sí. Lo firmaba uno que vivía ahí. Pero el que manejaba la topadora y el que estaba comandando el operativo no ignoraba que lo estaba firmando. Y yo creo que lo hicieron porque para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eso es parte de su política. Es mostrar que son inflexibles cuando se trata de respetar el derecho de propiedad, cuando se trata de desalojar a los pobres. Porque de lo contrario no entendemos esto. ¿Cómo puede ser que cometan errores tan groseros? Ahora sabemos que no cometen errores. Están mostrando desembosadamente su discurso político porque piensan que ese discurso político les está aportando más consenso y más redimple. Entonces, frente a esa situación, ustedes piensen, los desalojos. Yo recuerdo cuando estaba frente a la Comisión de la Vivienda hace algunos años, largo, que para nosotros, y lo puede contar Jaime también, cuando apareció un desalojero, fue un drama. Porque éramos impotentes para oponernos a una decisión judicial. Pero íbamos y hablábamos con el juez. Le decíamos, bueno, no puede ser, usted está dejando en la calle a tantas familias. Tratábamos de postergar ese fallo y al mismo tiempo de buscar alguna solución para paliar la situación que fuera de manera provisoria. El gobierno de la ciudad anuncia los desalojos como éxitos. Así como uno anunciaría la construcción de viviendas o la construcción de hospitales, hubo una conferencia, a mí me abrió los ojos una conferencia de Rodríguez Larreta, donde no podía creer lo que escuchaba, porque él anunció, en una conferencia de prensa, anunció el número de lugares que habían desalojado, es decir, el número de desalojos que habían sido llevados adelante, mostrando que el gobierno de la ciudad procedía de manera inflexible y cumplía con la ley. Entonces, frente a esto, nosotros, ¿cómo podemos construir un proyecto, una política para la ciudad de Buenos Aires? Lo primero es reconocer que es difícil. Porque se nos ha conformado una ciudad donde los sectores populares cada vez pesan menos, porque hay una ciudad que se ha convertido en malo arte del anti-kirchnerismo y eso hace que más tristeza que no solo los votos propios, sino todos los votos de los que no son kirchneristas. Pero pienso que podríamos imaginar algunas cosas para tener mejores posibilidades de éxito y de convocatoria en una política para la ciudad. La primera, bueno, acá se han dicho cosas interesantes. No repetir experiencias, ser un poco más imaginativo, lo decía Cintia en su intervención, lo comentó Jaime también, lo acaba de decir también Jorge Sarkis. Es decir, darnos cuenta, por ejemplo, que los grupos kirchneristas, los distintos sectores que componen el kirchnerismo en la ciudad son muchos y muy variados. Y que entonces una convocatoria electoral tiene que tener en cuenta esta composición multifacética. No se trata de hacer una lista del Partido Justicialista y convocar después a algún intelectual para que la vista un poquito, porque eso no sirve, y menos que ningún lado en esta ciudad. En segundo lugar, en esta ciudad hay muchas organizaciones sociales, hay muchos grupos que en los barrios están trabajando y están planteando demandas contra el gobierno de la ciudad. Nuestra convocatoria tiene que ser capaz de juntarlos a todos, de tratar de convocarlos a todos y de tratar de avanzar en acuerdos con ellos. Y finalmente, pero no por cierto, lo menos importante, tenemos que poder plantear en el terreno de la política, con toda claridad, la oposición polar que existe entre el macrismo y el kirchnerismo. Para que nosotros podamos ser quienes, digamos, deseamos la, no quiero decir la, me salía la palabra de la panguardia, es horrible, porque estamos hablando de que no podemos juntar ni siquiera una oposición razonable y me sale la palabra panguardia. Pero lo que quería decir era que tenemos que armar un frente en la ciudad y que nos van a reconocer el derecho de jugar un papel protagónico en ese frente si nosotros tenemos un discurso y una práctica que nos opone claramente al macrismo y que por lo tanto tenemos que distinguirnos en el discurso y en la práctica de una manera mucho más clara. No podemos reiterar cosas que hace un tiempo ocurrieron en la legislatura, en el sentido de acompañar algunas propuestas del macrismo porque también ellos acompañaban propuestas del gobierno nacional. Eso es importante. No podemos tampoco seguir repitiendo las cosas que pasaron en estos días. No puede haber criterios de seguridad que lleven a que las fuerzas que dependen del gobierno nacional participen en represiones en las villas. Tenemos que retomar el discurso de las políticas de seguridad democrática. No podemos abandonar la reivindicación de las políticas migratorias que ha sancionado este gobierno y el gobierno de Néstor Kirchner que nos ponen en América Latina en un lugar muy especial por la amplitud, por el carácter democrático que tienen esas leyes. Si hay algún funcionario que aparece hablando despectivamente de paraguayos, bolivianos o en general de los extranjeros y vinculándonos con el delito, nosotros, además de que esto es inaceptable en un movimiento popular transformador como el kirchnerismo, también retrocedemos varios casilleros en la consideración de la gente y también nos resulta más difícil convocar a otros sectores que quieren un acuerdo con el macrismo que podrían reconocer el rol del kirchnerismo pero que no entienden como tampoco entendemos nosotros estas cosas que están pasando. Entonces, yo diría, nadie puede asegurar que si avanzamos en este camino vamos a ganar la próxima elección. Me parece absolutamente irresponsable a un vaticinio de ese tipo. Es difícil ganar la ciudad de Buenos Aires y además nosotros no pensamos solo en ganar la ciudad de Buenos Aires sino que eso es parte de profundizar la construcción de este movimiento político a nivel nacional. Pero para ganar la ciudad de Buenos Aires y para consolidar en Buenos Aires una fuerza kirchnerista más representativa, más incerta en la sociedad de Buenos Aires con mayores posibilidades de convocar a otros sectores políticos y sociales me parece que tenemos que tomar muy en cuenta estos hechos que venimos señalando que conspiran contra esa posibilidad. Como decía recién Jorge, estamos orgullosísimos de la política que ha llevado adelante el gobierno nacional frente al fondo Witte. Está claro que se está produciendo un corte en la opinión pública a nivel nacional donde todo aquel que no está granado por lo que podríamos llamar el discurso reaccionario tiende a ver con más simpatía la gestión de este gobierno. El aumento de la figura de Cristina en las encuestas no es un dato secundario o circunstancial. Quiere decir que en un momento en que el corte se produce muy claramente entre quien defiende los intereses nacionales y populares y los que conscientes o inconscientemente juegan a favor del extranjero y del privilegio hay muchos sectores que empiezan a mirar de otro modo a este gobierno. Si eso es así, también en Buenos Aires tenemos mejores posibilidades. Pero lo único que tenemos que garantizar y lo único que tenemos derecho a pedir también es que exista coherencia. Y me parece que si somos capaces de ser auténticamente kirchneristas en la ciudad de Buenos Aires también va a ser más fácil que podamos avanzar en la construcción de un frente para dar con éxito la pelea contra el matrimonio en la ciudad. Gracias. A las 4 de la tarde.